Dime todos los sabores de la frica primitiva Dime todos los sabores de la frica primitiva Pero dime los sabores, porque el tambor fue mi vida Pero dime los sabores, porque el tambor fue mi vida Si me llevas como hermano, con tu mano en el tambor El hijo de Obatalaya se contentó Si me llevas como hermano, con tu mano en el tambor El hijo de Obatalaya se contentó El hijo de Obatalaya se contentó Si me llevas como hermano, con tu mano en el tambor El hijo de Obatalaya se contentó 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 Digo como yo y estará, y en el ritmo yo faltará, ya se contestó, si la tipa se juega y la clave se acaba, no faltará, resorbería la jugada, en el ritmo yo faltará, ya se contestó. Un poquito espanol señor, el comandante, que de otra bendiga no gusta la sarascasa. Un poquito espanol señor, el comandante, que de otra bendiga no gusta la sarascasa.